Cada 14 de febrero, la Iglesia celebra a San Valentín, patrono de los enamorados. Según la tradición, durante la persecución a los cristianos en los primeros siglos, el santo ponía en riesgo su vida para casar a las parejas. En la fiesta de San Valentín, muchas personas cuya vocación es el matrimonio, piden a Dios que les muestre a la persona adecuada con quien compartir su vida. Pensando en ello, obispos de Inglaterra y Gales propusieron una oración especial. Monseñor Mark O'Toole, obispo de Plymouth, señala que el día de San Valentín puede ser difícil para quienes aún no han encontrado a su esposo o esposa. Esta oración busca recordarle a todos que Dios tiene un plan amoroso para cada uno de nosotros y siempre hay una razón para llenarnos de esperanza. Sabemos que la oración cristiana, ofrecida sinceramente, es respondida en una forma que apunta finalmente a nuestra felicidad y bien. Nuestras oraciones pueden ser respondidas además en formas no esperadas, y es importante que estemos abiertos a eso. Sin importar las circunstancias, prosiguió el obispo, recuerda que no estás solo, que eres amado por Dios, que está lleno de ternura, misericordia y compasión. La oración para quienes buscan esposo o esposa, afirman los obispos ingleses, se sugiere rezarla durante nueve días, a manera de novena. Padre amoroso, tú sabes que el deseo más profundo de mi corazón es conocer a alguien con quien pueda compartir mi vida. Confío en tu plan de amor para mí, y te pido que pueda conocer pronto a la persona que has preparado para mí. Por medio del poder de tu Santo Espíritu, abre mi mente y mi corazón, para que pueda reconocer a mi alma gemela. Quita los obstáculos que pueda haber para este feliz encuentro, para que yo pueda encontrar un nuevo sentido de plenitud, alegría y paz. Dame la gracia también de saber y aceptar, si es que tú tienes otro plan para mi vida. Entrego mi pasado, mi presente y mi futuro al tierno corazón de tu Hijo Jesús, confiado en que mi oración será escuchada y respondida. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. San Valentín, ruega por mí. 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 San Valentín, ruega por mí.